Hola muy buenas, espero estén de lo mejor y en esta ocasión estamos aquí de regreso en otro videíto más de Blur Archive en el cual estaremos hablando en el servidor japonés sobre las nuevas estudiantes que se nos añadió para este tercer aniversario ya saben muy bien que el tercer aniversario, los aniversarios más o menos de Blur Archive se dividen en el evento y un banner especial que nos van a dar 100 tiros gratuitos, esto es lo mismo que va a pasar el lunes de la próxima semana en el servidor global, para que lo tomen en cuenta ya que estos banners que vendrán en la versión global son como un festejo 2.5 aniversario que nosotros no lo festejamos a mediados de nuestra festividad, porque nosotros adelantamos banners y todo eso pero si tendremos la festividad y las mismas recompensas que ya estaremos hablando de ello en cuando llegue a la versión global pero va a pasar lo mismo, va a pasar lo mismo que nos van a dar 100 tiros gratuitos para tirar en cualquiera de los banners que se nos estarán agregando para el lunes y en este caso en la versión japonesa pues tenemos el banner de esta Makoto, la cual no puedo decir muchas palabras pero es una Aru pero al cuadrado, en serio, ella es muy graciosa pero tenemos también a lo que viene siendo esta Ako en vestido, la cual pues es la que por así decirlo se ve más decente, no lo sé muy bien pero ambas estudiantes, ambas son totalmente limitadas, eso es lo malo de estos banners que pues lo bueno es que nos dan 100 tiros, lo malo es que son limitadas, lo cual, bueno, que se le va a hacer y porque tiene unos diseños increíbles, Makoto, ese aire de Führer ahí, pero no es como aparenta y en este caso tenemos a esta Ako que el diseño también está increíble, así que como se pueden dar cuenta yo también tengo un tiro gratuito y pues nos están andando cada día, lo genial es que pues estos tiros se van acumulando por si los quieres tirar al final del banner y pues se dan cuenta que pues en la versión japonesa mejor dicho, en las cosas gratuitas, en los tickets, etcétera, yo no soy muy bueno, no tengo muy buena suerte y pues ahí está, algo de sal, ¿no? algo de sal, ustedes tendrán mejor suerte que yo, eso estoy muy muy seguro pero vamos a ver que nos ofrecen estas dos chicas junto con también la estudiante gratuita Ibuki que viene siendo parte del evento, además, ¿ves, escuchen ese rolón? en serio, qué genial, en serio la música del evento, todo el evento está genial, bien, perfecto, pero vamos a lo importante que viene siendo, a ver qué hacen estas chicas y si es que valdrá la pena el conseguirlas a futuro, ¿no? a ver, en este caso tenemos a esta Ako en vestido que como se los dije, es una estudiante 3 estrellas limitada striker, de daño explosivo y que en este caso pues es de tipo soporte, ¿no? además con armadura especial y en este caso, por si quieren saber algo más de esta Ako, bueno, esta Ako es como la secretaria por no decir otra palabra de esta Hina, como es realmente, ¿verdad? pero ya saben bien que ella es del comité disciplinario de lo que viene siendo la academia de Gehena, ¿no? especialmente, ella es de tercer año de esta escuela y en este caso con edad de 17 años, además de ser su cumpleaños el 22 de diciembre, ella se vistió de gala para poder ayudar a esta Hina en la gran fiesta de Gehena que es la historia que ahorita estaremos contando, posiblemente en los próximos videos en la cual pues su deber es simplemente proteger a Hina de que nada ni nadie la moleste en lo que hace pues su chamba, ¿no? su trabajo que estaremos viendo ahí en la historia, ¿no? así que se ve genial, el diseño está increíble y Live 2D, ahí lo pudieron ver, está 10 de 10 como siempre los de Ako están GG y ahora vamos directamente a su kit de habilidades de esta Ako, ¿no? que en este caso pues tenemos su habilidad X que tiene un costo de 5 de energía lo que hace esta Ako es que nos aumenta la probabilidad crítica un 19% además de también el daño crítico un 57% a todos los aliados en un área circular durante 30 segundos este buffo a comparación de su versión normal es decente, ¿ok? déjenme decirles que es muy muy decente ya que pues en su versión normal solamente nos aumenta un 70% digo, es un 20% menos de lo que hace su versión normal pero lo bueno es que esto lo hace pues en área a todos los aliados, a todos los strikers, etc pues viene bien, siento que está muy bien, ¿eh? es totalmente decente, pensé que iba a ser peor a lo que viene siendo su versión normal pero yo creo que está totalmente bien, ¿ok? pero también tiene una nueva mecánica que dependiendo la cantidad de aliados que golpee esta habilidad de esta Ako en este caso ganará un tipo de sellos mecánica que bueno, aquí se llaman como seguridad exitosas y en este caso dependiendo la cantidad de seguridad exitosas que tenga esta Ako en un máximo de 15 pues dependerá el daño de su basic skill, ¿no? que en este caso cada 35 segundos podrá activar esta y además nos está reduciendo la defensa de un enemigo un 24% durante 22 segundos además de que también pues dependiendo, les digo de cuántas de estas acumulaciones tenga pues será el daño que pegue, ¿no? el máximo viene siendo 12 o más y pues ganará un muy buen daño digo, las estadísticas de Ako no son las mejores para generar daño pero si obtenemos su arma única y en este caso la mejoramos a nivel 40 ganaremos mejores estadísticas y también esta Ako gracias a su habilidad dependiendo el número de seguridades exitosas que tenga ella ese será el buffo o el aumento de ataque que tenga, ¿no? en este caso cada de estos sellos es así como yo les digo, ¿no? a estas mecánicas pues nos dará un 5.7 de aumento de ataque a esta Ako lo cual si llegamos al 15 que es el máximo podría yo creo que pegar muy buen daño a esta Ako además de también pues aumentarnos muy buen daño crítico a todo el equipo, ¿no? lo cual es algo muy genial a tomar en cuenta pero déjenme decirles que yo creo que esta Ako sería para un segundo equipo yo creo que sería para un segundo equipo como por ejemplo lo que pasa con esta Hare yo creo que viene muy bien pero también yo creo que vendría también interesante para la molidad Insane he visto ahorita a muchos quitar a esta Himari y poner a esta Hare ya que ya saben muy bien que ahorita mismo hay muchos hiper carries en el juego que literalmente pues solamente buffiándolas a ellas pues con eso tendríamos ¿no? y en este caso lo que ahorita mismo están haciendo es utilizar a los soportes en strikers y dejando specials que hagan más daño en este caso como por ejemplo para una rotación más rápida con esta Shiroko de verano y utilizar esta Hare yo creo que también sería una muy buena utilidad esta nueva Ako para este pues nuevo meta ¿no? en el que ahora los soportes vienen siendo algunas strikers y en este caso las specials pues algunas soportes extras que te ayuden a pues terminar más rápido alguna batalla ¿no? así que yo creo que esta Ako es por así decirlo la mejorcita que de todo el banner es muy útil no está al nivel por ejemplo de super mega necesaria como esta huy de verano pero yo creo que puede ser muy útil les digo porque ahorita mismo están empezando a utilizar con la llegada de esta Hare a pues soportes a soportes en strikers y dejando a las estudiantes specials para algo más para hacer más daño para hacer más rápido las rotaciones etcétera ¿no? así que vamos a ver qué tal se da a futuro este pues nuevo meta de soportes strikers en las cuales pues se ve muy bien se ve muy bien les digo con Hare se ve genial pero esta Ako yo creo que vendrá siendo más útil aún todavía lo que viene siendo su versión normal porque ella nos da curación que viene muy bien para altas dificultades todo eso así que yo creo que esta Ako sería mejor para un segundo equipo pero les digo vamos a ver yo creo que es la mejorcita de este banner y con eso es lo único que les puedo decir ok lo único que les puedo decir vamos a ver qué tal evoluciona esta Ako en vestido y a ver si en un futuro es importante pero ojo esta Makoto no se queda atrás se encuentra muy buena utilidad tenemos a esta Makoto que pues tristemente también es una 3 estrellas y que lamentablemente es especial ya saben muy bien que me gusta muchísimo que se aprovechen los diseños increíbles pero bueno lo bueno es que ella puede aparecer mucho tiempo al utilizar su habilidad ex lo cual es algo muy genial pero también es limitada ok también es limitada de daño amarillo daño de penetración y que en este caso su mejor daño viene efectuándolo en lo que viene siendo entornos cerrados por si es que no conocen a esta Makoto pues es la presidenta de la sociedad del pandenomio por así decirlo directora de la academia de Gehenna Makoto es una integrante ambiciosa y dispuesta a seguir sus deseos ella quiere ser como una líder tirana para poder conseguir lo que quiere aunque su actitud a menudo hace que esta Makoto sufra y fracasa en cada intento es una chica de carácter fuerte y que se recupera fácilmente y rápido quiere que a esta Ibuki como si fuera su hermana pequeña y también trata a esta Iroha como si lo fuera y pues el diseño está increíble en serio vean más esa elegancia eso sí no nos podemos negar que aquellos señores que crearon una explosión mundial en el pasado pues vestían muy bien vestían muy genial la neta esa ropa que tenían era muy cool y bueno replicarlo ahorita mismo en chicas de anime se ve muy bien se ve muy bien se ve muy bien se ve muy cool pero esta Makoto es una atacante muy poderosa ok muy poderosa yo creo que es ahorita mismo la estudiante de año especial con el mejor ataque creo que la única con la que se compara vean nada más el ataque que tiene 9000 casi llegando a 10.000 creo que es esta Saki esta Saki tiene también muy buen ataque pero esta Makoto lo tiene mayor porque en este caso tiene una habilidad con un coste de 6 de energía y lo que hace es que causa daño a todos los enemigos en un área grande circular y dependiendo el número de objetivos que golpee esta Makoto será su daño aquí es donde duele muchísimo esta Makoto ya que solamente si pega a más de 10 enemigos es donde estará efectuando el mayor daño posible el daño se ve bien las estadísticas que tiene Makoto están geniales lo difícil va a ser golpear a más de 10 enemigos a lo que viene siendo esta habilidad de Makoto porque la única opción en la que podemos ver grandes cantidades de enemigos pues vienen siendo ya sean misiones y en la Raid de Cheese pero creo que ni en la Raid de Cheese logramos más de 10 enemigos creo que son como 7 o algo así y además de que de vez en cuando se mueren muy rápido y para efectuar el daño no se ve muy bien no se mueve muy bien el costo de energía también es muy alto y pues en este caso es que también compite en cuanto al daño con esta Saten o sea Saten ofrece lo mismo solamente que en este caso ella no depende de cuantos enemigos golpee su habilidad y su daño es casi igualitario a lo que ofrece esta Makoto en lo que viene siendo el máximo cuando golpea el máximo de número de enemigos o sea no entendí esto no entendí por qué de esta mecánica porque el daño es muy malito muy malito muy malito se dan cuenta en los números si estos números hubieran sido diferentes ok pero ahorita viendo los números y es que esto es a nivel máximo o sea me dan a nivel 1 los números pero a nivel máximo es esto ok vamos a esperarnos vamos a esperarnos les digo estas son unas conclusiones ahorita mismo de ahorita que estamos viendo el kit pero ya saben muy bien puede salir una nueva raid ahí de daño amarillo en la cual pues haya muchos más enemigos que cheese por favor no te lo pido tíos este pues puede darse ¿no? puede darse quien sabe y en este caso pues también tenemos que cada 55 segundos bueno sí ahorita que lo estoy pensando no mames puta madre esta makoto yo creo que puede ser super mega útil para cuando venga la gran batalla de hiero no de este gregorius ya me acordé de esa puta raid esa raid si tiene tiene 9 ¿no? o sea creo que los máximos de es que tiene 9 no hay enemigos que tengan 10 según yo tienen 9 enemigos en total pero es que sí yo creo que está pensado para esa raid de gregorius cuando venga en daño amarillo dios mío santo ese raid va a estar feo va a estar feo cuando llegue a grandes batallas pero en este caso también tenemos su basic skill que cada 55 segundos reduce la defensa de los enemigos en un área circular la reducción de defensa no es la mejor tiene un 15% nada más lo cual es muy poquito y en este caso dura 35 segundos la duración es buena el porcentaje no lo es tenemos también que en este caso su pasiva simplemente aumenta el ataque de esta macota lo cual les digo el daño va a ser bueno lo interesante es pues depender o sea necesitar esos 10 objetivos maldita sea y por último tenemos la sub skill de esta macota que es muy buena muy buena simplemente esta macota es muy buena por esta sub skill que nos aumenta el daño amarillo un 30% a todos los aliados o sea esto es uno de los mejores buffos que podemos encontrar este aumento y el de esta saten son los mejores que podemos encontrar en lo que vienen siendo las estudiantes specials ya que esto ayuda muchísimo a generar muy buen daño el de saten el de makoto y si no me acuerdo el de ayane que nos aumenta el daño crítico son lo mejor pero déjenme decirles que el de saten es como por decirlo el top número 1 que siempre debes de buscar ya que el ataque pues vendrá mucho mejor para aumentar el daño después el daño de penetración y por último el daño crítico esos son como los treps tops buffos en sus habilidades más poderosos que podemos encontrar para obviamente aumentar el daño de nuestro equipo pero está muy bien les digo está genial esta makoto suena muy bien pero les digo no me gusta la mecánica de tener que necesitar 10 objetivos para que esta makoto cause el máximo daño posible el rango de lo que viene siendo su círculo creo que es mayor mayor de lo que nos ofrece esta saten por ejemplo y si es muy bueno y es muy grande y tendrá muy buen daño pero les digo el número de objetivos que necesitamos me entra en duda me entra en duda tal vez les digo para la rey de gregorius cuando llegue a grandes batallas ahí podrá ser muy muy útil muy poderosa pero bueno el tiempo lo dirá el tiempo lo dirá y pues en este caso vamos a ver como evoluciona esta makoto dentro del juego y por último tenemos a esta ibuki la estudiante gratuita del evento que ahorita mismo está transcurriendo que por si es que no la conocen ella es una estudiante de la academia de gehena miembro de la sociedad del pandenomium ya saben muy bien como que los directores de la escuela y una chica con aspecto de mascota originalmente era una estudiante de la escuela primaria de la academia de gehena pero la habilidad ibuki fue reconocida y se unió a la sociedad del pandenomium de gehena en la que solamente pueden entrar los mejores estudiantes entre comillas ¿verdad? los mejores estudiantes siendo la miembro más joven de la sociedad del pandenomium es querida por todos por su seriedad y simpatía y también se comporta muy bien y trabaja con diligencia para no causar problemas a sus mayores siendo junto a esta cocona la estudiante también más pequeña que hemos conocido hasta ahora solamente con 11 años aguas cuidado tengo un botón aquí que dice FBI así que cuidadito y por último también siendo también una de las estudiantes más pequeñas más pequeña que esta cherino no recuerdo muy bien cuánto mide cherino pero esta ibuki mide 1,28 metros y su cumpleaños viene siendo el 4 de abril así que ok tenemos esta ibuki que está linda pero como que la voy más a cocona discúlpenme pero si de lindura aunque también me gusta mucho la forma que habla ibuki pero nada creo que le voy más a cocona me gusta un poco más su diseño de cocona pero esta ibuki es gratuita y lo bueno es que es un estudiante striker soporte y que en este caso causa daño místico y en este caso tiene muy buenas afinidades en entornos de ciudad cerrados y decentes en entornos abiertos tiene muy buen equipamiento como para aguantar todo el daño que pueda recibir y ella es una soporte muy útil déjenme decirles que en este caso lo que hace con su habilidad X que tiene un coste de 3 de energía nos aumenta el ataque de todos los aliados excepto a ella en un área circular esta área circular está grande ok esta es una área muy buena y en este caso lo aumenta un 50% durante 35 segundos si por ejemplo por alguna extraña razón tenemos a esta Hiroha equipada o en este caso en el mismo equipo que este Ibuki su habilidad puede tender a cambiar pues en este caso cuando este Hiroha invocada en el campo de batalla en este caso su habilidad cambiará a lo que viene siendo un coste de 5 de energía y lo que hace es que genera daño grande en un área circular a los enemigos lo cual esto es algo muy bueno y es de daño místico ok es una combinación que ahorita mismo viene siendo una mecánica nueva dentro del juego que posiblemente la veremos en un futuro con diferentes estudiantes por ejemplo que nos ayudan con con estos ¿cómo se llamaban? ah ese me fue el nombre con estos tactical supports o sea que se pueden invocar así como los tanques como lo viene siendo el helicóptero de Ayane como lo que viene siendo el tanque de Hiroha el tanque de Cherino el tanque de esta Ifumi que posiblemente veamos en un futuro en este caso esta combinación de habilidades que pues puede resultar muy útil porque así podremos tener dos habilidades en una sola estudiante tal vez necesitemos forzosamente llevar una o dos dos o más estudiantes para crear esta combinación pero es algo muy bueno algo versátil que te puede ayudar a poder generar más daño en alguna raid o en alguna misión lo cual puede ser muy útil es una nueva mecánica que se implementó con la implementación o con la llegada de este Ibuki que pues está muy genial porque como que el Hiroha carga a esta Ibuki y la lleva en su tanque y pues al utilizarla pues en este caso ya ahí queda lo cual está muy cool está muy genial y bueno esperamos ver esta mecánica más con otros pues por así decirlo tactical supports me gustaría una mejorcita para Senna es que Senna es muy buena porque cura y aumenta el ataque de los aliados estaría muy cool ahí verla con con otras con otras combinaciones así que pueden ayudar a buffear lo cual sería muy bien pero ya veremos el futuro lo dirá y en este caso tenemos también la habilidad básica de este Ibuki que también bueno genera daño a un enemigo y le reduce el ataque un 24% durante 20 segundos puede ser útil puede ser útil tenemos también su pasiva que nos aumenta la vida de este Ibuki que viene muy bien para que aguante todo el daño ella es muy resistente déjenme decirles que ahorita que la he estado utilizando para farmear el evento aguanta muy bien aguanta muy bien y eso que la tenía nivel 1 aguantó toda la misión última la última misión y pues se ve bien se ve muy bien para aguantar esos ataques y en este caso cada vez que ella utiliza su habilidad X pues en este caso ella se cura una parte de su vida lo cual viene muy bien para que aguante aún más el daño de los enemigos lo cual les digo en parte esta habilidad o esta Ibuki se ve muy bien más que nada por la combinación de Iroha para Peroro Godzilla para Ghost para estos raids que necesitemos a esta Iroha más que nada daño en área místico potente y poderoso pues este Ibuki yo creo que será muy útil combinarla con esta Iroha ya que no solamente aumentará el ataque sino que también aumentará muchísimo el daño que puede causar esta Iroha con esta nueva habilidad no tiene un coste de 5 de energía que sí tal vez puede ser costoso pero puede ser muy útil muy muy útil eso sí este 5 de energía aumentale un 6 de energía para invocar a esta Iroha porque pues la necesitamos invocar primero para que esta habilidad se efectúe así que pues díganme en los comentarios que tal vieron a estas 3 nuevas estudiantes que se nos agregaron ahorita mismo en la versión japonesa la más interesante les digo podría ser esta Ako pero el futuro lo dirá el futuro lo dirá y vamos a ver cómo es que progresa estas chicas en un futuro vaya sea para las raids para el PvP o por algunas misiones importantes algunos grandes asaltos etcétera en las cuales las necesitemos y en los comentarios cuál les pareció más interesante y cuál les pareció la más bonita se ve muy bien que esta Ako es la mejor cita ya lo sé muy bien pero este es el primer banner nos faltaría un último banner por analizar que ya lo estaremos viendo ahí cuando salga que posiblemente haré un live stream con algunas recompensas porque será un festejo muy bueno y muy grande que posiblemente lo haga muy bien lo haga muy bien y bueno vamos a ver qué es lo que pasa con la próxima gina que estará saliendo en lo que viene siendo unos días más yo me despido mucha suerte a todos de sus pools y nos vemos en un próximo videito bye bye